Hola, soy Carmen Ruiz y soy de tele. Carmen, nueva en el Gym Tonic, cuéntanos cómo va a ser tu personaje. Pues aquí estoy muy contenta. Mi personaje es Petra. Petra es la hija de Berta, que es el personaje que interpretaba Antonia San Juan. Como Berta ya deja el gimnasio, pues aparece Petra, que es una chica muy poco agradable, bastante seca, irónica, muy lista, es muy inteligente, es una tía que, vamos, es muy larga, muy larga ella, ¿sabes? Pero claro, con este look que ella tiene gótico, porque ella es muy gótica también, al principio da un poquito de miedo a la gente del gimnasio, ¿no? No saben muy bien y a Toni, aunque la conoce por Berta, tampoco le... ¡Ay, uff, un vampiro! Siempre me dicen, ¡coño, un vampiro! Pero bueno, al final ella se va integrando, todos la van integrando y bueno, es un personaje que siempre está... no tiene condescendencia con nadie. Ella dice las cosas como las piensa y las dice desde un sitio como que le da igual lo que piensen de ella, además. Es estupenda. O sea, que yo voy a ser como un poco de dueña, bueno, de... La recepcionista. La recepcionista. Voy a ser la recepcionista, limpieza, dobla toallas, todo lo que hacía Antonia. Pues Berta, vamos, el personaje de Antonia, pues lo voy a hacer yo. Claro, pero el personaje de Berta tenía un trato ahí con la gente muy directo, y tú supongo que también. Y eso de que eres un poquito seca, ¿cómo lo van a recibir los clientes del Gin Tonic? Bueno, pues de momento bien, yo además que eso se queda la heredado de Berta. O sea, Petra es seca porque también su madre, muy agradable, no es la mujer, tiene sus puntos, pero... Luego la gente bien, luego yo con todo el mundo bien, solo que claro, a mí se me queja un cliente y yo enseguida a cuchillo. Pero bueno, bien. ¿Eso te va a traer problemas en el Gin Tonic? De momento no me ha traído problemas, de momento, por los capítulos que llevamos, no. Pero nunca se sabe, oye, hombre, es así ella, de seques. ¿Y tu personaje se pone ahí manos a la obra, se sube a las bicis y hace pesa esas cosas, o no, eso lo deja un poco para los clientes que vienen? Petra no hace ejercicio ni aunque la maten. Petra dice, ¿por qué corres? ¿Por qué corres si no te persigue nadie? O sea, qué necesidad, hay de salir de correr, de la bicicleta, unas pesas, por favor, qué necesidad, no, no, yo... Es que no, Petra no le gusta nada el deporte. Ella tiene otros intereses, ¿no? Sí, ella quiere trabajar y que la dejen en paz y no le gusta que la toquen, o sea, esta cosa de besos, no le gusta que la toque nadie y bueno. Bueno, ¿y cómo te ha recibido el equipo? Bueno, es que yo estoy feliz porque gran parte del equipo técnico es de con el culo al aire, de cuestión de sexo cuando hice, ¿no? Y la verdad es que me he sentido como en casa, en la producción ejecutiva también, ya les conozco de otros proyectos, incluso a los directores, ¿no? Y los compañeros son la bomba, nos lo están poniendo muy fácil a los nuevos porque son una gran familia ellos ya y nos están, no sé, nos lo están facilitando muchísimo, ¿no? Y siempre entras con miedo, con nervios, ¿no? Cuando entras a un proyecto que además ya está arrancado. Y muy bien, yo, oye, poco a poco vas, hay secuencias con las que te sientes más contento que con otras, tal, pero bueno, yo me siento muy arropada, la verdad, y espero que a la gente le guste Petra un poquito, que le vayan tomando cariño aunque sea seca, luego tiene su cosa, pero es seca. Terminaste con el culo al aire, que era una comedia, también te metes ahora en comedia, ¿no te hubiera gustado a lo mejor hacer otro tipo de género o como, no sé? Bueno, yo voy haciendo varias cosas, en teatro también, por ejemplo, el año pasado estuve haciendo un clásico, en el Teatro Pavón, en el Teatro Clásico, vamos, con las dos bandoleras de Lope de Vega, que también era otro registro completamente distinto, este año también tengo un proyecto de teatro que es dramático, quiero decir que vamos, lo bonito de nuestra profesión y en este caso yo me siento muy afortunada que de repente la comedia, que es algo que a mí me encanta y que me parece algo muy serio, que cuenten conmigo para la comedia es algo estupendo, que mañana cuentan conmigo para una serie, pues no lo sé, más de época, yo encantada porque me encanta, o sea, me gustaría tocar todos los palos porque para un actor es fantástico, ¿no? Pero yo estuve contenta con la comedia, la verdad. Sí, las series de época están muy de moda ahora en la televisión, ¿en cuál te gustaría participar, por ejemplo, de todas las que podemos ver ahora o de las que se van a hacer porque se están haciendo algunas nuevas? Sí, pues mira, es que hay una serie ahora que me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho el Ministerio del Tiempo, que me parece que es una serie de ciencia ficción, así es que me gusta mucho la ciencia ficción, que está muy chula, la verdad, los saltos de tiempo y tal, no sé, me gustó mucho, pero bueno, la verdad es que se están haciendo series españolas que están súper bien, están muy bien y que cada vez permiten también a los actores probar cosas diferentes, arriesgarse, ¿no? Igual que se arriesgan ellos con los proyectos, nos arriesgamos todos y la verdad es que se hagan muchas cosas, la verdad. Claro que sí. Bueno, y volviendo a Gintoni, ¿cuál crees que ha sido la fórmula del éxito de esta serie? Pues yo creo que es una serie muy fresquita, muy directa al público, que es muy divertida, que son capítulos cortitos, que la gente llega a casa y mientras prepara la cena, mientras está por ahí con los niños, no sé qué, tal, de repente lo estás viendo y te entretiene muchísimo, te hace olvidarte de los problemas del día, dices, ¡ay, qué gusto, qué divertido! Porque además hay unos personajes que son fantásticos y es que yo, la verdad es que yo me río mucho cuando veo a mis compañeros y ahora lo estoy viendo todos los días que puedo y la verdad es que es fenomenal. Es una serie que engancha porque es muy divertida y te entretiene mucho. ¿Y a partir de cuándo podremos ver los nuevos capítulos? ¿Lo sabes ya más o menos? La verdad es que no lo sé, yo sé que no muy lejos, pronto, pero no sé todavía fecha ni nada, próximamente. Bueno, pues próximamente te veremos a ti y a todos los nuevos fichajes junto a los del año, la otra temporada, claro. Pues nada, muchísimas gracias, espero que le guste a la gente las nuevas incorporaciones. Seguro que sí.